Y cierra esta cadena los grandes diambos de la Escuela Telesecretaria de San Miguel Ixtapa. Esos grandes jóvenes que han salido a compartir su cultura en diferentes comunidades y conversaciones vecinas. Como lo es El Limón, Hermón de Tlaxillo, como lo es San Pedro y San Magno de Quistepec, Chila de las Flores, Rosario Micaltepec, Santa Ana Tetejillo y obviamente no podía faltar San Miguel Ixtapa. Ya contamos con la presencia de los maromeros. Vamos a pedirle a los maromeros que se integren adelante de los chinelos. ¡Adelante! Por ahí a esos maromeros que se quedaron ahí atrás, intégrense. Por eso a la gente se están organizando todas estas actividades del turno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, verás, de una liana para San Miguel de San Miguel. ¡Gracias, amigo! ¡Un aplauso! ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué? No le dieron en marcha con la camra derrida. ¡Gracias por ver la camra derrida! ¡Gracias por ver la camra derrida! ¡Gracias por ver la camra derrida! ¡Vos los le das! ¡Buenos le damos! ¡No sabe este, no sabe este! ¡No le damos la camra derrida! ¡Dale! ¡Buenos le damos! Ya que ahí va a dar inicio a esta gran función de Maroma. Un evento que ofrece la Mesa Directiva de San Juan Teotihuacán y en el cual Don Villarruino por el momento está al frente de la organización. Y así cada Mesa Directiva hace lo propio. El arreglo en el interior de la iglesia lo ofrece la Mesa Directiva de Atizapán de Zaragoza. Ellos tuvieron a bien adornar la iglesia de nuestro patrón San Miguel Arcángel. Agradecemos de antemano a Don Patricio. Don Patricio que también ha estado apoyando arduamente a esta comunidad. Así es que invitamos a todo el público en general para que hoy 8 y media de la noche aproximadamente se reúnen frente a la agencia municipal. En donde se va a llevar a cabo un gran evento de Maroma. La Maroma Campesina conocida por acá por la región mixteca. Y es originaria obviamente de esta región. Así es que están cordialmente invitados todos los vecinos de esta comunidad. Para que hoy después de la protección nos acompañen el frente de la agencia municipal se va a llevar a cabo este gran evento de Maroma. En el cual Don Octavio Azul obviamente muy entusiasta ha estado participando en estas actividades. Y créanme que esto no es nada fácil. Todo esto implica dinero, esfuerzo, tiempo. Y no cualquiera está dispuesto a hacerlo. Pero estas personas que han estado organizando estas actividades. Sí, sí tienen esa disposición. Tenemos a la comparsa de chilenos también. En el cual al frente viene Don Chucho Villagómez. La Maroma Campesina. En la cual viene Don Octavio Cruz. Los diables de la escuela calesacundaria de San Miguel Ixtapan. También presentes. Y obviamente al frente el maestro Moisés Hernández. Después de la procesión para que todo el público se concentre en frente de la agencia municipal. Van a dar un gran espectáculo estos integrantes de la Maroma. La Maroma Campesina va a estar presente el día de hoy. Después de la procesión. ¡Páramelo maestro! ¡Páramelo maestro! Están cordialmente invitados. Toda la comunidad de San Miguel Ixtapan. Están cordialmente invitados. Para que el día de hoy. Después de la procesión. Nos acompañe frente a la agencia municipal. Es donde se va a llevar a cabo este gran evento de la Maroma. Y como no. La comparsa de los chinelos. Engranteciendo esta constitución. Al igual. Y en los grandes de la escuela secundaria de San Miguel Ixtapan. Que sin ningún interés. Económicos. Y mucho menos. Estamos participando. En esta gran calenda conexión. Les agradecer. La festividad. De nuestro señor. San Miguel Ixtapan. Se queda usted con la banda entonces. Nosotros vamos a acercar. Les estaré en la comunidad. De San Miguel Ixtapan. Para que una. Nos acompañe. Después de la procesión. En el gran evento de Maroma. Que se va a llevar a cabo. Frente a la agencia municipal. Que se va a llevar a cabo. Que se va a llevar. Que se va a llevar. Ya que. Ya que. Pues ya que. Aquí está. Aquí está de la escuela. Que venga. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Pueblo General! ¡Y todos los que nos rodean! ¿Estarán con nosotros? ¡Esta bola de 100 mozas! ¡No! ¡Fueron a la aportación! ¡Mexicano no ha salido! ¡A Misa tampoco! ¡No! ¡Que les invita al pueblo general! ¡Público! ¡Que al rato! ¡Habrá una gran punición de baromas! ¡Compedaje de la Vistaca! ¡Esta región! ¡Nada más que por tanto contingente! ¡Ya lo perdimos! ¡Pero al rato lo encontramos! ¡Con mucho sabor! ¡Con mucho talento! ¡Ven Graseliana! ¡Y un aplauso! ¡A la verdad! ¡Sonap tiempo! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡O la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la población de esta comunidad de San Miguel Ixtapan, para que nos acompañe hoy, terminando la procesión, se va a llevar a cabo un gran evento de Maroma, aquí en frente de la agencia municipal, por lo cual, les estamos haciendo esta atenta y cordial invitación a todas las personas que nos alcancen a escuchar, para que el día de hoy nos acompañen, a partir de las 8.30 de la mañana, de la noche, perdón, a las 8.30 de la noche, vamos a presenciar a los payasos, a los versistas, a los acróbatas, y a todas esas grandes personalidades de la Maroma Campesina, así es que están cordialmente invitados el día de hoy. Y como muestra, hoy tenemos, presentes en esta gran calenda, a la comparsa de los chinelos, encabezada por don Jesús Villagómez, a los Diablos de la Escuela Telesecundaria de San Miguel Ixtapan, jóvenes de la Escuela Telesecundaria que han tenido una gran trayectoria, jóvenes que se han venido superando día a día, y que han podido compartir sus experiencias en diferentes lugares de esta región mixteca. han estado participando en Chila de las Flores, El Limón, Teclalcingo, San Pedro y San Pablo, Tequistepec, Santana, Tepejillo, El Rosario, Micaltepec, y en esta gran comunidad de San Miguel Ixtapan, no podría ser la excepción. Así es que los invitamos a que se integren todos los vecinos de esta comunidad, a esta gran calenda, a este gran recorrido, en donde se deja ver la convivencia, la convivencia de las personalidades que tienen esa gran intención de participar en sus diferentes eventos, en sus diferentes actividades. La Maroma Campesina fue organizada por la Mesa Directiva de San Juan de Tenduacán, pero de igual manera, la Mesa Directiva de Atizapán de Zaragoza ha hecho lo propio. Ellos han encargado del adorno del interior de la iglesia. Y, como les hemos mencionado, todo esto, pues, no es fácil. Todo esto implica un gran trabajo, implica esfuerzo, implica tiempo. Y estas grandes personalidades originarias de esta comunidad, pero radicadas en diferentes lugares, hacen ese sacrificio para poder engrandecer las festividades de esta comunidad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Síganos de este lado porque la comandancia ya no nos dejó pasar por allá! ¡Hay que seguirle de este lado! Aquí contamos con la presencia de los chineros los chineros jóvenes entusiastas que han estado participando de alguna manera en diferentes comunidades y el día de hoy no podría ser la excepción para las necesidades de los chineros los chineros de los chineros Are you ready? ¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡A ver, spread! ¡Ja, güey! ¡Gracias! ¡Gracias!